y le doy la más cordial bienvenida al secretario Meyer, él es el titular de Sedato. Secretario, ¿Cómo está usted? Muy bien, Leonardo, muy bien, muchas gracias por la llamada. ¿Su familia bien? Todos bien, afortunadamente, nadie con temperatura. Lo celebro. Cuéntenos, ¿Cómo se está reorganizando Sedato en estos tiempos de coronavirus? Lo veíamos el fin de semana, todo este este tema de las ciudades en las que va a intervenir efectivamente el programa de mejoramiento urbano y las facilidades que están dando efectivamente para pagos, proveedores, etcétera. ¿Cómo se está reorganizando la secretaría en tiempos del coronavirus? Román. Leonardo, pues mira, nosotros seguimos trabajando a distancia, hemos mantenido, digamos, una actividad constante, todos los miembros de la secretaría tienen la indicación de que tienen que estar en contacto con sus equipos, que tienen que seguir trabajando aunque sea a distancia, pero no nos podemos detener. Y en relación a este tema, como lo ha mencionado ya anteriormente el presidente de la república, tenemos sobre nosotros la indicación de poder arrancar ya el programa de mejoramiento urbano en este dos mil veinte con una ampliación importante de recursos. Tenemos prácticamente veinticinco mil millones de pesos más que vamos a destinar en equipamiento, infraestructura, espacios públicos y vivienda en cincuenta ciudades a nivel nacional. Esto con la finalidad dos temas fundamentales. Uno, el primero es reactivar la economía a través de la infraestructura, a través del empleo que hace la obra pública, y otro, generar bienestar en estas colonias. Veinticinco mil millones suplementarios a lo que ya tenía ese dato. Exactamente. Este va a ser el objetivo, son veinticinco mil millones aparte de los que ya tiene hoy en día la secretaría, entonces, vamos a trabajar incluso más de cincuenta ciudades, probablemente estemos hablando de setenta ciudades en este año, dos mil veinte. Ya, veía efectivamente la selección, había en el guío dieciocho primero, ¿no? Efectivamente, teníamos dieciocho, tuvimos diecisiete el año pasado, este año tenemos dieciocho, pero con la indicación del señor presidente, vamos por unas cincuenta más ciudades, muchas de ellas concentradas en la zona centro, sur, suroeste del país, algunas también en la región norte del país, entonces, ya estamos, digamos, prácticamente haciendo la selección final, y ya incluso comunicándonos con algunos presidentes municipales, con algunos gobernadores, para empezar a cruzar la información y ver qué proyectos podemos desarrollar. Ya, pregunta, es esos proyectos que entiendo que son en torno a ciento catorce, ¿no? ¿Cómo se determinan y qué va antes? Yo no sé, reconstrucción, equipamiento cultural, equipamiento para las escuelas, centros comunitarios. Secretario Meyer. Nosotros lo que hacemos, Leonardo, es trabajar con las comunidades, trabajamos con los gobiernos, sobre todo municipales, que digamos que tienen la sensibilidad más a flor de piel de las necesidades locales. Y ya trabajando con ellos, decidimos de forma conjunta cuáles son las necesidades. Es probable que este año algunos municipios nos puedan pedir temas de equipamiento de salud, por dar un ejemplo, ahora que estamos en medio de la pandemia. Entonces, nosotros no escogemos los proyectos, realmente son el municipio y las autoridades, digamos, competentes con la participación de la propia ciudadanía, quien determina si se requiere una escuela, si se requiere una universidad, si se requiere un mercado público, un centro de salud, un polideportivo, una plaza pública. Y lo hacen a través de, no sé, consultas tipo presupuesto participativo, o cada quien determina las reglas, Román. No, tenemos una metodología de participación comunitaria a nivel local, a pesar de estar en medio de la pandemia, estamos viendo cómo podemos hacerlo de forma interactiva, que haya representantes de cada una de las colonias donde vamos a estar interviniendo, y que de forma conjunta pongamos sobre la mesa, pues, un pequeño espacio que se pueda prestar a un debate interesante, y que se determine de forma conjunta. Realmente nosotros no tenemos ningún interés de hacer una escuela en lugar de un mercado, no sé, digamos, instinto. Lo importante es que, digamos, hay un consenso, porque al final de cuentas, tanto la comunidad como las autoridades locales, son quienes se van a quedar con esos espacios, el gobierno federal se retira. Ya. Sí, claro. Pero no te pueden pedir cualquier cosa, no te pueden decir, por ejemplo, oiga, quiero una plaza de todos. No, 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 tienen que tener, digamos, una, un criterio de desarrollo local, digamos, de conformar oportunidades de desarrollo a jóvenes, adultos mayores, a mujeres, un tema, digamos, una visión integral de ciudad. Nos interesa mucho los espacios públicos. La gran mayoría de estos equipamientos tienen una incidencia para el público, llámese un mercado, una clínica de salud, cualquiera de estos equipamientos dan servicios al público, y qué es lo que carece más en estas colonias. Entonces, es un programa que se enfoca con una visión de construir infraestructura, pero infraestructura de carácter social a nivel local. ¿Opera o interactúa con este programa que existe en las Secretarías de Educación, de transferir a las comunidades la posibilidad de renovar, digamos, su infraestructura escolar? O sea, ¿cómo se combinan los dos, las dos secretarías, Román? Mira, nosotros trabajamos sobre todo con las Secretarías de Educación a nivel estatal. Ellos son, digamos, quienes son nuestro primer punto de contacto y quienes administran, digamos, los inmuebles. Asimismo, hemos tenido ya participación con la Secretaría de Educación a nivel federal, sobre todo en lo que corresponde en el tema del modelo arquitectónico de las escuelas. Entonces, tenemos, digamos, esa doble función, tanto trabajamos con gobiernos estatales, que son los que reciben estos planteles educativos, llámense primaria, secundaria, preparatoria, lo administran, pero a su vez, tenemos este diálogo con el, digamos, la Secretaría de Educación a nivel federal, para determinar, digamos, los prototipos. Porque a mí no me ha quedado el todo claro, pero el presidente defiende mucho esta idea de que sean las comunidades las que decidan qué hacer con el dinero. Pues te preguntaba si podían decir, oiga, tenemos este apoyo y podemos combinarlos con los de Sebato, a lo mejor sale algo más grande. Sí, puede ser que nosotros, digamos, empezamos a tener esta relación con otras secretarías a nivel federal, porque también ellos inciden en las mismas, en las mismas comunidades. Es probable que, por ejemplo, en el caso de Lins, podamos trabajar en relación, donde nosotros estemos haciendo las intervenciones, también otras secretarías, otros órdenes del gobierno, pueden ver una oportunidad idónea para hacer inversión también en la misma región. Oye, y se está moviendo también todo lo que tiene que ver con renovación de vivienda. Ahora que estamos en la casa, todos metidos, empezamos a ver las grietas, las goteras, o todo lo que podemos haber hecho. Se está pensando desde la, digamos, ventana del Infonavit, pero lo empujaría el secretario del titular de Sedatu, que eres tú, esta idea de usar más esos créditos y movilizar más la economía. Sí, uno de los temas fundamentales es, digamos, pensando que todo tipo de inversión en infraestructura, esto se hizo durante la gran represión, se hizo una gran inversión en infraestructura, Roosevelt lo hizo, Obama en el 2008 también tomó la decisión de invertir en infraestructura. Es un, digamos, un esquema muy similar. Y si tomamos la vivienda como una infraestructura, y yo creo que es una infraestructura de las más sociales que puede existir, pues lo que nosotros estamos buscando a través de esta coordinación con Infonavit, Sociedad Hipotecaria Federal, FOBISTE, es de ampliar el número o la posibilidad de programas y de acceso a créditos para la población. Y algo que hemos venido trabajando es también, digamos, el tema de la autoproducción de la vivienda, que la gente pueda tener mayor crédito para mejoras o ampliaciones de sus viviendas, porque digamos, a nivel nacional, gran parte del déficit que tenemos en materia habitacional en el país se está centrando en necesidades de mejoramiento o ampliación de la vivienda adquisita. Ah, mira. Y estaríamos hablando de acciones, de un número importante de acciones. Efectivamente, y esto se suma, digamos, a las acciones de viviendas nuevas, que es importante, es muy importante que el mercado siga produciendo vivienda nueva, pero, digamos, dándole la opción de elección a los trabajadores. Y creo que ese es el tema fundamental, es velar que los trabajadores tengan el mismo tipo de acceso a un crédito para una ampliación, un mejoramiento que como para una vivienda nueva. Ya, sí, efectivamente, se abre esa posibilidad. Preguntarte, ¿hay una nueva reflexión entre, digamos, los especialistas, ustedes, sobre la forma en que organizamos ciudades y la forma en que nos ha pegado el COVID? Leía, por ejemplo, Román, que a Nueva York le ha pegado más por la forma de organización que tiene, y en cambio en Los Ángeles, con la utilización, que no es un modelo de ciudad recomendable, pero en fin, en este caso, alguna ventaja tiene Los Ángeles, que utiliza más el vehículo individual, le ha pegado menos. En fin, ¿hay alguna reflexión sobre el tema espacial a partir de la pandemia, Román? Sí, efectivamente, yo creo que sobre todo en los gremios de arquitectos, urbanistas, sociólogos, esto, pues, es un buen momento de reflexión. En relación a esta comparativa entre Los Ángeles o Nueva York, mi punto personal es que eso también influye mucho en las densidades, en las densidades poblacionales. No es coincidencia que aquellas ciudades con mayor densidad, esto quiere decir el número de habitantes por hectárea, pues, obviamente somos más propicios a, digamos, ese roce humano, que a su vez, pues, hoy en día con el COVID, pues, es una forma muy fácil de transmisión del virus. Pero también la reflexión, y creo que vamos en la misma línea con este programa, es decir, tarde o temprano, digamos, vamos a tener que regresar a la vida, esperemos que sea lo más rápido posible, a la vida que conocíamos previo al COVID, y que a nosotros lo que nos importa, es el espacio público, es el equipamiento en estas colonias, que tengan espacios, digamos, más amplios para hacer actividades deportivas, mejores mercados con mejor distribución espacial, por eso es este énfasis de que la infraestructura, como un detonador económico, pero también como un espacio, digamos, de conformación de democracia. Creemos que el espacio público es el mejor reflejo de sociedad que podemos tener. Entonces, pues, hay sociedades que no han tenido esa oportunidad, y el programa se centra en esas colonias con esa población. Pues sí, efectivamente es eso. Secretario Meyer, pues, muy agradecido por la conversación, muy buenas noches. Leonardo, un abrazo, muy buenas noches. Hasta luego, Román Meyer, el secretario titular de Sedatum, esta noche platicando con no sé.